Camina en la ley del Señor, dichoso el que va dando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra es la vida, confío en mi Señor, tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Yo voy a decir unas palabritas. Hoy despedimos a Tony, y si algo para mí define a Tony, un hombre bueno, un hombre alegre, un hombre de Dios. Para mí define mucho eso a Tony, un hombre bueno, un hombre alegre, un hombre de Dios, y un hombre muy agradable también, ¿verdad? Y siempre sentimos el dolor de la separación, cuando se nos muere un ser que amamos y queremos. Hay una catequesis del siglo IV, siglo V, San Ambrosio se le murió a su hermano. Y decía San Ambrosio, para nosotros los cristianos y los creyentes, la muerte es una bendición y una necesidad. Y decía, ¿por qué? Porque Dios nos creó a nosotros para que fuéramos felices en la vida entera, por toda la eternidad. Dios todo lo hizo bien para nuestro bien, para nuestra felicidad. Y todo iba muy bien hasta que el pecado vino al mundo. Y con el pecado, dicen, se metió en el mundo el dolor, el sufrimiento, la fatiga, los dolores, los contratiempos, las malas noticias. Y desde ese día estamos repitiendo que no hay felicidad completa en este mundo, y que vivimos en un valle de lágrimas, decimos en la sala. Dice San Ambrosio, desde el día que el pecado vino al mundo, se dañó la felicidad humana. Hay más, dice, lágrimas que risas, hay más tristeza que alegría. Dios tenía dos posibilidades, dice San Ambrosio. O nos abandonaba a que viviéramos una vida de fatiga y de dolor y sufrimiento en este mundo, o nos daba una nueva oportunidad. Dios en Cristo Jesús nos da una nueva oportunidad, la oportunidad del cielo. Donde no hay muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Donde solo hay paz y alegría sin fin. Y Cristo en la cruz nos ganó ese lugar. Nos ganó la felicidad plena en el cielo. Es decir, imagínense, decía San Ambrosio, nadie soporta vivir una eternidad en este mundo. Nadie soporta vivir ni mil años, ni quinientos años. Si la gente con dos o tres años ya se deprime, ya se amarga. Imagínense si la gente durara quinientos años, mil años, tres mil años, ¿verdad? Dice que fue una actitud de bondad y misericordia de Dios, querer sacarnos de este mundo para llevarnos a otro lugar donde la felicidad es plena, donde la felicidad es completa. Por eso ya Isaías, profeticia del Antiguo Testamento, es el lugar donde solo hay alegría y felicidad. Por eso va a decir Jesús, miren, yo me voy y les voy a preparar lugar para que donde estén yo estén también ustedes y les colmaré de una alegría, les colmaré de una felicidad que nada ni nadie se la podrá quitar. Por eso cuando los cristianos percibimos la muerte, desde el punto de vista que es un medio, es un tránsito a través del cual pasamos de este mundo donde hay tantas dificultades, al cielo donde solo hay alegría sin fin. Por eso imaginémonos la experiencia de los santos, San Pablo que dice, ya mi vida es Cristo y quisiera ya yo morir para estar con Él. No es un hombre deprimido que quiere morir, pero si es un hombre que sueña con esa experiencia de encontrarse con Cristo donde solo hay alegría y felicidad. Y decía San Francisco, venga a mi hermana muerte, arráncame de este valle de dolor y llévame al valle de la verdadera alegría. Es decir, San Francisco llamaba hermana muerte, a la muerte le llamaba hermana y la llamaba como una bendición, ven, arráncame de este valle de dolor y llévame al valle de la verdadera alegría. Y el caso quizá más interesante, Santa Teresita, del niño Jesús que teniendo tres años, dice ella, en el libro que se llama Historia de un alma, que se abrazó a su madre y le dijo, mami yo te amo tanto, tanto, tanto que yo quiero que te mueras. Imagínense cuando la mamá o yo le dije, ¿y por qué si tú me amas tú quieres que yo me mueras? Dice, porque yo quiero que tú seas feliz. Y la felicidad que yo quiero para ti es tan grande, que no esté en este mundo, esté en el cielo, y para llegar allá tienes que morirte. Y dice ella que teniendo cuatro años, Dios le tomó la palabra, un año después, ya solo con cuatro añitos, su mamá murió. Y dice que fue grande su dolor, de la separación del ser que llamaba Samuel en este mundo, que fue su madre, pero mucho más grande, la alegría y la felicidad de saber, que ya su madre ya no sufría más, estaba en las mejores manos, en las manos de Dios, en el mejor lugar que es el cielo. Por eso, hoy que les pedimos a Tony, un hombre que fue amigo, un hombre servicial, dispuesto, usted lo llamaba, ahí estamos, alguna vez cantamos el y yo juntos, en el cierre de Radio María, allá en Blesacramen, y siempre, bueno, estábamos por hacer un concierto junto, y estábamos esperando para diciembre, ¿verdad? Y el tiempo nos ganó. Pero, ¿qué decir en medio de todo esto? Un hombre bueno, un hombre que le sirvió a Dios, tenemos toda la certeza que Dios, que es misericordioso en este año de la misericordia, que es bueno y misericordioso, Dios que tuvo misericordia, Jesucristo en la cruz, con el ladrón que le dijo, mira, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Si un hombre a último momento pide misericordia, Jesús le dice, te lo prometo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, cuánto más un hombre que le amó y le sirvió toda su vida, a través del canto y la alabanza. Pues, que Dios nos conceda, en medio del dolor también, la esperanza. Y si alguien bueno como Tony Parker le encuentra a Dios, ¿qué nos toca a nosotros? Ser bueno como él para que nos reunamos un día, ayer en la vida eterna, y allá el uso será muy bonito y muy, será una cosa excepcional. Porque Dios les bendiga. Y le robamos el tiempo al Padre que llevó. Y entonces, Padre, venga por aquí para que usted siga a rezar. Padre, venga por aquí para que usted siga a rezar.